Miren esta foto, esta foto es impresionante, una chica de 19 años, Rachel Stieringer, que es la madre de este niño, la acaban de arrestar porque posesión de drogas, pero en Texas, es residente de Texas, pero le dio este bong de marihuana a este bebé y ha tomado esa foto y la puso en, creo que fue en Facebook, ¿sí? La puso en Facebook. Esto es impresionante, 19 años, esta niña, lo que tú decías, no merece tener un bebé. Abuso, abuso infantil. ¿Pero está loca? ¿Tú viste la multa que le pusieron? ¿Cuánto fue la multa? ¿500 dólares? ¿Cuánto fue la multa? 504 dólares. ¿502 nada más de bong? 504 dólares. ¿Eso es demasiado poco? No, no, imagínate. Por eso la adicción es una enfermedad mental, ahí es una muestra. El niño lo que está haciendo es repitiendo la conducta que aprendió, mamá seguro que él veía a mamá haciendo eso todo el tiempo. No, 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 ella se lo puso al bebé. Él se lo dio. Pero el bebé está haciendo lo que veía a mamá hacer también, ¿eh? Mamá le toma la foto porque le parece simpática, ahí te das cuenta la pobre toma la decisión. Raíle, esto es en Texas, aquí dice, bueno, release on 502 dollar bond, o sea, 502 dólares, ¿eso es muy poquito? Básicamente, posiblemente, esos son cargos menores. Y por eso las fianzas son simplemente de 500 dólares. ¿Ponerle una parafernalia de drogas a un bebé, eso es un cargo menor? Con una fianza de 500 dólares, las leyes de Texas son diferentes. ¿Son diferentes? ¿Aquí cómo sería? Igual, a lo mejor, un caso de tercer grado de felonía. Y te remueven al niño del hogar. En ese caso, aquí en Florida, por lo menos, te quitan el niño de la casa. Sí, ella está arrestada. Pero, ¿qué nos está pasando hoy en día? Quizás, entonces, hay que pasar un examen para ser padres. Eso es lo malo, que no hay un requisito. Debería haber. Para manejar, tiene que tener una licencia. Para ser padre, cualquiera lo puede ser. Vamos a ver que existe alguna otra enfermedad mental, usualmente. Mira, el otro caso anterior... No, 19 años, la niña no tenía ningún problema, era jovencita. Aparte que...